8 de la mañana con 37 minutos, ya tomamos un poquito de agua y continuamos conversando con el doctor José Urquizo, él es abogado de Inselianotti, está en nuestros estudios porque este viernes la justicia resuelve, emite su fallo, su veredicto, respecto al recordado caso de Business Track, un caso que tiene que ver con el chuponeo. Bueno, doctor Urquizo, para centrar la conversación y poder entender los argumentos que expone la defensa de Inselianotti porque las acusaciones son muy concretas, lo que dice el alegato fiscal, el Ministerio Público, es que la señora Gianotti administraba información que había sido obtenida de manera ilegal para traficar precisamente con la información, ir donde algún grupo de poder que tenía rencilla con otro grupo de poder y así ella se veía beneficiada. ¿Qué expone como defensa sobre esa acusación? Bueno, ese es cierto, ese es el planteamiento del Ministerio Público, pero en primer lugar es un planteamiento que no tiene soporte jurídico, porque la compra y venta de información, hipotéticamente, hipotéticamente lo tiene en abstracto, no es un delito. Bueno, la tenencia de documentos por sí mismo tampoco es un delito, y lo que ha hecho el Ministerio Público es repetir, para los tres delitos lo mismo, la señora se le encontró documentos y CDs, sí, 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 ¿no? Y entonces, delito de interceptación telefónica, como se le encontró documentos y CDs, delito de violación de la correspondencia, como ella llevaba sus trabajos a BTR, organización criminal. Entonces, como dicen los alemanes, ¿no? Le han puesto tres veces el sombrero. Sobre lo mismo se ha hecho tres sombreros distintos. Ya, pero la señora, para entenderlo, ¿no? Discúlpeme que le retruque, pero la señora Gianotti no trabajaba en Paret con Elías Ponce Feijóo, no recogía la información de Business Track, que a su vez esta empresa, lo hemos visto en las imágenes, interceptaba comunicaciones telefónicas y correos electrónicos. Bueno, voy a aceptar tu punto de vista. Ella no era una persona que trabajaba de lunes a viernes ni tenía horarios en Business Track. Ella llevaba sus trabajos en Business Track, preparaba los contratos, hacía las presentaciones, hacía las ventas, pero las ventas de qué? Del producto, ¿no? De que tiene que estar vinculada a la seguridad de la información. Algunos aspectos los realizaba la gente de BTR, porque además eran personas con gran conocimiento de esta área, y otros aspectos lo desarrollaba ella, preparaban los resúmenes y se lo entregaban a las empresas. Ese es el nivel de relación que ha existido con BTR. Y ese nivel de relación ha sido demostrado progresivamente, pero no solamente con la palabra de la señora Gianotti, sino con las personas que efectivamente adquirieron este tipo de servicios, estuvieron en el tribunal, hicieron la exposición. ¿Resúmenes de qué entregaban a las empresas? Las empresas tenían, por ejemplo, una empresa se había dado cuenta de que no ganaba la licitación en mucho tiempo, y entonces intervinieron todas sus computadoras, cambiaron todos sus códigos, revisaron toda su basura, y ellos llegaron a establecer por dónde se les filtraba la comunicación, y encontraron también que existían empleados que no eran leales a la empresa. Entonces, cuando ellos llegaban con 10, su opositorio llegaba con 8. Entonces, comenzaron y limpiaron todo, establecieron todo. Incluso se le han enviado notas diciéndole... Pero, pero, ¿quién grabó esa famosa conversación? ¡Hermano, hemos hecho un faenón! ¿Quién grabó eso? ¿Business Tractors? ¿No? Bueno, yo no se lo puedo decir. Obviamente. No, pero yo acepto que usted lo plantee, ¿no? Pero usted lo plantea con un buen argumento. Lo que ocurre es que ese planteamiento no es mi argumento, porque yo no le puedo decir que ellos son responsables. No, lo que quiero decirle con esto es que Business Tract no solamente hacía ese trabajo tan bonito y tan ejemplificador como nos ha descrito, sino también hacía chuzas, como se dice en Colombia. Chuponeaba, escuchaba material, lo grababa, y esa información privilegiada era utilizada para lo que usted me está diciendo. Es la teoría del Ministerio Público. Claro, pero lo que... Sobre eso pesa la acusación. No, me parece bien, pero lo que el Ministerio Público ignora es que todos los trabajos que ellos realizaban, los que llevó adelante la señora Yannotti, terminaban en unos informes densos, detallados. ¿Qué es lo que había ocurrido? ¿A quiénes habían descubierto? ¿Cómo habían descubierto? Claro, pero era fuerte información. Pero es que ya lo tomaba de la propia empresa con autorización de la empresa. Entonces lo que se ha visto, lo que se ha querido ver... Perdón, esto es solo disculpe. Usted está diciendo que la señora Yannotti no sabía que Business Track utilizaba material ilegal. Bueno, yo estoy diciendo que la señora Yannotti, lo que hacía la señora Yannotti, yo no me puedo poner en la mente de nadie en general. Y además yo no puedo sostener que ellos, los de BTR, tengan ningún tipo de responsabilidad en esto. O sea, eso lo dirán los jueces. Pero los presupuestos de trabajo que tiene un abogado son los hechos históricos. Pero ellos mismos lo han admitido, pues... No, pero entonces... Pero ellos. Yo no se lo puedo admitir. Business Track. O sea, si tú dices que ellos lo han admitido, ellos lo han admitido. No, esto es parte de la crónica del proceso. Lo que ocurre es que cuando... El problema de esto es decir... Business Track es igual que Yannotti. Eso es falso. Entonces la señora Yannotti acaba de admitir que recogía información de Business Track. Y les llevaba a clientes. No, no, no. Yo lo que acababa de... Llevaba a sus clientes. Compartían el trabajo. Me imagino que esta empresa quiere saber qué es lo que está pasando en su empresa. Entonces si hay un vínculo. Si hay un vínculo, pues. Eso sí. Eso no... Pero es un fila que iba y trabajaba, como trabaja cualquier... Bueno, lo que sí es cierto, y seguramente en eso coincidimos, es que en este tema de Business Track, los grandes ganadores son aquellas empresas o aquellos políticos que contrataban estos servicios que en algunos casos hacían uso de material ilegal, nosotros sin permiso del juez, etcétera, y que, bueno, han quedado muy bien librados porque no han sido incluidos en ningún proceso, ¿no? O sea, acá, como siempre, se rompe la pita por el lado más débil, que son los operadores, ¿no? Pero quiénes... ¿Cuál era el mercado que existía para estos operadores, no? Quienes pagaban grandes cantidades de dinero para que existiera empresas, no sólo como las Business Tax, se habla de que había otras también pequeñas empresas que se dedicaban a lo mismo, ¿no? Sí, ¿no? Y además, recordemos la famosa conversación de los Petro Audios, el Feynberg, bueno, esa conversación fue encargada, por lo menos es la versión que se ha podido corroborar por otra empresa, Petrotec, que quería pelearse la licitación con Discovery. O sea, a lo que trato de llegar, doctor, y usted coincidirá conmigo, es que la información que manejaba Business Track era una pera en dulce para las empresas, es decir, era una tentación. Y políticos. Y políticos, exactamente. No, eso es correcto, pero eso es una tesis periodística, pues. Entonces yo lo que no te puedo contestar son tus tesis periodísticas, porque yo creo que en realidad no puedo pronunciarme sobre eso. Yo tendría que pronunciarme sobre temas objetivos. Claro, pero el periodístico no está distante de la realidad. No, no, claro, pero nosotros nos debemos a lo que hay en el expediente. Entonces lo que tú me estás señalando como una hipótesis de trabajo, que además es muy entendible, yo creo que las personas en general, lógicamente lo pueden aceptar, pero eso no está en el expediente. Eso parece ser que se va a realizar otra investigación. No está eso en el expediente. Aquí en el expediente está qué hizo A, qué hizo B y qué hizo C. Así como ella, bueno, usted dice, grandes ganadores, también ha habido grandes perdedores. Todo este tipo de investigación ha puesto en evidencia de que aquí no se respetan los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo así? Claro, si tú vas con tus pruebas te las pueden alterar y luego te las quieren legalizar. Si tú presentas un planteamiento en general de tus actividades, te lo mediatizan. Las pruebas no eran para crear personas que están al margen de la ley, sino para intensificar el delito. No, no, las pruebas tienen varios caminos. A ver. Cuando una persona las presenta y dice, oye, usted, usted me está diciendo que yo había matado a esta persona. Sí, mire, yo le entrego aquí mi prueba y este es un documento, el único documento que tengo, que ese día yo estaba a 500 kilómetros de aquí. Y vienen y dicen, sí, se lo dañan. A ver, ¿qué había? Y entonces, perdón, mantienen, ¿no? Mantienen la punición. ¿Y cómo así ha mantenido la punición? Pues usted debe saber, la señora Gisela Noti, hasta más de 11 meses, casi un año, presa en cárcel de máxima seguridad. Por un delito que en el artículo 161 tiene dos años de prisión. Sí. El 162, tres, y el otro seis. Sí, sí sabemos, pero una última curiosidad, por lo menos de mi parte, esas pruebas que fueron alteradas, adulteradas, o que se denunciaron, fueron cambiadas, ¿qué contenían, según Gisela Noti? Porque mucha de esta información era procedente de sus USBs. Bueno, ahí, claro. O sea, ¿qué había que era tan sensible para que fuera intervenido, cambiado, modificado, manipulado? ¿Qué cosa tenía? No, no, ella fue intervenida de una manera general, de una manera general, porque un día antes que hicieran, realizaron la intervención, ¿no? Tomaron una filmación, porque ellos estaban filmando a BTR que ella había ingresado, y ahí surgió toda la idea de que ella, la persona que vendía, etc., etc. Muy bien, pero... Bueno, entonces, ¿qué es lo que...? No, correcto, yo voy, sigo la secuencia. ¿Qué es lo que la han encontrado? La han encontrado, por ejemplo, y estas cosas pues no son explicables, datos, o CDs del año 2003. Donde ni siquiera conocía al señor Ponce Fijó. Y ha sido una serie de secuentos. Ahí han encontrado las películas del señor Tomásio. Ok, usted dice lo que fue añadido, pero ¿hay cosas que fueron eliminadas de esa información? ¿Eliminadas? ¿Hay información eliminada de... ¿Por ellas? No, 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 cuando fue cambiado, eso fue manipulado. Ah, no, pero por supuesto, cuando usted le cambia... ¿Qué tipo de información fue eliminada de ahí? ¿Nombres de empresas, nombres de políticos? ¿Qué información desapareció de la información que tenía...? La señora General que estaba realizando varios informes, ¿no? De esa naturaleza, por periodistas, por empresas, lo estaba realizando. Todo eso desapareció. ¿Empresas privadas? Empresas, sí. ¿Periodistas? Sí, claro, todo eso que además... ¿Políticos también? Todo eso había. Pero usted cada vez que le mencionamos la parte política... No, no, pero es que es conocido, no, 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 yo no tengo ningún miedo, yo no tengo ningún miedo, lo que pasa es que los hechos históricos están ahí. Bueno. Es que lo que ha ocurrido es lo siguiente, yo ya no lo puedo afirmar ni A, ni B, ni C, porque cuando la señora entregó A, después se convirtió en A más B, en A más C y A. Claro, pero por eso yo le estaba preguntando qué cosa es lo que... Sí, lo que ella tenía, y eso lo tenía, no lo ha negado, tenía toda esa información, que además había aparecido, y que se lo lo hayan ahí hecho. Muy bien, esto es lo que yo le pedí. Muy bien, doctor Ujizo, le agradecemos muchísimo por estos minutos. No, por favor. El abogado de Giselle Llanotti ha estado aquí en nuestros estudios, precisamente porque el viernes la justicia resuelve respecto al caso de Business Track. Las 8 con 48, la pausa. Veamos a tener gente preparándose para destapar la botella de champán, ¿no? Porque pasaron recontra piolas. Todos, 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 hay varios, hay varios. Venimos. 8 con 48.